¡Hola, hola amigos de la fotodocumentación! ¡Vos estás en el canal de G-Path! Hoy vamos a difundir la entrevista que hice con Cleopatra Barrios y Mariana Giordano sobre las redes de fotodocumentación en la Argentina. ¡Hola, Mariana! ¡Hola, soy André! ¡Gracias! Es un gusto tremendo que hubieras podido venir. ¿Qué tal? ¡Todo bien! Yo soy profesora titular de una cátedra de semiología, de semiótica, en la carrera de comunicación porque yo soy comunicadora social. Mariana Giordano. Mariana es mi directora. Ella es como la jefa del grupo nordeste, por decirlo así. Cristina Boisadox, que es de Córdoba, ¿no? Boisadox, sí. Ellas son todas de la misma generación, con Lumila, Mariana, Cristina. Varían de la edad, pero te quiero decir que son de la misma generación también. La generación intelectual, estás diciendo, ¿no? Exacto. Lo que mapeé fue el grupo de Andrea, que tiene que ver con esa sociedad que es más de aficionados que de científicos. de publicar artículos, de estar en los congresos, eso. Sí. En ese sentido. Está el grupo de Cora y Natalia. ¿Y ustedes? ¿Falta algo más? Hay gente de Mendoza y hay gente más vinculada al CEDODAL, que trabajan fotografía más de la arquitectura. O sea, que como que son arquitectos y trabajan como vistas urbanas y eso. CEDODAL es un centro de documentación que sería como otro centro así importante, como el Archivo General de la Nación y demás. Y ahí, por ejemplo, lo tenés a Ramón Gutiérrez, que fue también el que inició la carrera acá de arquitectura en la UNE. Él es como el maestro, a su vez, de Mariana, una persona mucho más grande de formación arquitecto y trabaja en la cuestión más vinculada a la ciudad. O sea, sería como fotografía y ciudad. Mariana, ¿vos estás a dónde? Ella está en Resistencia. Viste que nosotros, el Nordeste, tenemos corrientes y resistencia. Yo estoy en corrientes, pero nuestro núcleo, nuestro instituto, está en Resistencia. Nosotros cruzamos el puente, o yo cruzo el puente a Resistencia, y en realidad el instituto, que es uno de los primeros institutos, que se llamó Instituto de Geohistoria porque geografía e historia eran las dos disciplinas que iniciaron en el campo de las ciencias sociales dentro de lo que sería la universidad. Y se creó en los 70, y después es como que dentro de ese instituto empezamos a llegar investigadores de otras disciplinas. Y Mariana es de historia, y ella es profesora en Historia del Arte en la UNE. Y ahí se vincula la formación de Historia del Arte y ese movimiento que se da hacia los estudios visuales. Ahí se conforma el núcleo de estudios y documentación de la imagen dentro de este instituto. Algo de esas relaciones puse en el escrito. Ahí puse algunos nombres, puse Ramón Gutiérrez, Patricia Méndez, Cristina Boisados, que son un poco los que han trabajado arquitectura, ciudad y fotografía. Trabajó también hace muchos años, ahora no está trabajando tanto eso, sino más bien cuestiones de patrimonio. Cecilia Rafa, ella trabajó en su tesis doctoral, la ciudad de Mendoza y las imágenes del famoso terremoto de Mendoza, y las imágenes previas y posteriores. Trabajó un poco ahí de fotografía, además de otras cuestiones. Esos son los que en este momento recuerdo en el tema de fotografía y ciudad. También algo, Verónica Tell trabajó. Y lo de Córdoba. Con Ludmila. Más joven que Ludmila. La generación más joven, Agustina Triquel, en Córdoba. De investigación estoy hablando, ¿eh? Vos decías Andrea, Andrea Cuarterolo. Está en el grupo de la Sociedad Iberoamericana de Fotografía. Mi hipótesis es que ahí funciona más o menos igual que en Brasil. Hay como pocos grupos dedicados a la fotografía. Esos grupos más o menos se conocen, se interconectan, pero son como burbujitas en el seno de la universidad, de la producción del conocimiento. El tema de la imagen hizo una eclosión en los estudios sociales en estos últimos 10 años. Hace 20 años, sí, que no había nadie. La idea que me hizo seguir por esa senda. Hay un montón de gente acá que trabaja fotos. Pero hay gente que va a trabajar fotos en la historia, fotos en las ciencias sociales, fotos en, fotos en. Pero la gente de fotos que se junte para pensar. Nosotros somos fotos. Por ejemplo, la formación de Cleópatra, comunicación, ¿no? Sí. Y yo vine de la historia de los archivos. Pero no necesitamos un traductor para hablar entre nosotros. Porque no es que ella es de comunicación con fotos. Es la verdad. Ella es de fotos y maneja temas de comunicación. Lo que digo es eso. La gente que se junta trabajando con el tema de la fotografía, somos más o menos restritos. Esa es la idea. Vos lo estás planteando en relación al manejo de otros grupos de investigación de otros temas. Exacto. Cómo funcionarían otros grupos. O sea, un poco para comprender la hipótesis. Exacto. Por eso que digo, son burbujas. Y nos pasa lo mismo a nosotros como en NEDIM, el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, la que empezó fuertemente con la fotografía mariana. Seguimos con Ale Royero, Luciana Sudar y yo. Pero también el grupo de investigación en sí es mucho más grande, pero porque abarca otros estudios de la imagen que exceden la fotografía en sí. En la UBA sí hay un grupo importante de fotografía. donde está Inés Yusnovsky, está Verónica Tell, está Silvia Pérez Fernández. Silvia Fernández es profesora de semiótica también. Cora Gamarnik, incluso está Carlos Mazota. Tienen esa página donde son muy activos, donde ellos van poniendo todas sus producciones. Bueno, este sí es un grupo. Después está el grupo de Diego Guerra. Están empezando. Diego Guerra. Trabajaba con fotografía, muerte y fotografía. Es de la generación de Andrea Cuarterolo, de nuestra generación. Y él viene de historia, de historia del arte. Y en el grupo de él también está Julieta Pestarino. Ella está trabajando con Diego porque ella todavía es becaria, no se doctoró. Y a ella la dirige Patricia Méndez. Ella su tesis doctoral es sobre la carpeta de los diez. Quisiera pedir un resumen del grupo y la producción de ustedes. Yo no me presento como investigadora de fotografía solamente, porque yo trabajo distintos temas, entre ellos la fotografía. ¿Cómo la foto se enreda con ellos? Con todo el campo más amplio. Yo trabajo sobre historia del arte y cultura visual, particularmente del nordeste argentino, pero también con vínculos en otras regiones de la Argentina y de Sudamérica. Dirijo el núcleo de estudios y documentación de la imagen, que trabaja distintas problemáticas en torno a la imagen. Entre ellas, imágenes de artes visuales, en fotografía, cine, pintura, escultura, grabado, etc. La fotografía es uno más. Dentro de mi trayectoria de investigación, yo me he centrado en los estudios de fotografía etnográfica, particularmente de indígenas de la región chaqueña. De ahí es que, dentro de mi trayectoria de la investigación, la fotografía ha tenido un rol preponderante como objeto de estudio. También trabajé fotografía urbana, fotografía social. En el caso de fotografía de indígenas, he trabajado y la sigo trabajando en el campo. Es decir, no solamente en relación al archivo, sino que utilizo las fotografías como herramientas dialógicas y también como instancias de coproducción y de diálogo con las comunidades indígenas del Chaco. ¿Y esas fotos de diálogo son las fotos antiguas o fotos que ustedes producen ahora? ¿O las dos cosas? Antiguas. No, las fotografías de archivo. O sea, presentan a ellos las fotos antiguas. Sí, se trabaja con fotos históricas y las más contemporáneas son, por ejemplo, la producción de Greta Stern, o sea, hasta los 60 más o menos. No es foto contemporánea. ¿Cómo ves esos archivos? ¿Por qué son archivos que gestionan ustedes o archivos que ya están? ¿Cómo estas fotos están organizadas, disponibles en estos archivos? En primer lugar, yo construyo mi corpus a partir de este trabajo de consulta de archivos que vengo haciendo hace veintipico de años. En algunos archivos puedo copiar, en otros pido, hago todo el trámite de pedido de las imágenes, de firma de documentos de uso y también respecto de las colecciones privadas. Digo archivos en general, pero también estoy pensando en colecciones privadas, que yo he trabajado muchísimas colecciones privadas, en la Argentina, en Paraguay particularmente, y archivos estatales de distintos lugares de Europa, de Estados Unidos, de la Argentina, de Chile... O sea, producís tu corpus investigándose y acopiando las imágenes. Claro. ¿Pero ese corpus es de tu investigación o del centro? El corpus es de mi investigación, en primer lugar porque hay algunos archivos de los cuales yo he firmado compromiso de uso para mis investigaciones y yo no puedo delegar por una cuestión legal eso al archivo. En los otros casos en los que yo he trabajado con archivos públicos y que son de libre circulación las imágenes porque son imágenes antiguas que ya ha caducado el derecho de autoría. Sí, yo he pasado todo esto al archivo de la institución. Y hay muchas oportunidades en que he recibido donaciones, entregas de antropólogos, algunos de ellos ya fallecieron posteriormente, de sus propias producciones que me las entregaron a mí pero para que quede en la institución. Entonces están en la institución las imágenes. ¿La universidad o el centro que dirigís? El NEDIM. El archivo no pertenece al núcleo. El archivo pertenece a la institución donde funciona el núcleo. La institución donde funciona el núcleo es el Instituto de Investigaciones Históricas que es del CONICETI y de la universidad. No es del núcleo. Nosotros decimos que es el archivo del núcleo porque lo constituimos nosotros. Sí, sí, sí. Está en un nivel más alto. Pero claro, institucionalmente sí. En realidad fui constituyendo ese primer archivo en base a las fotos que me iban regalando o a las que yo iba consultando los archivos. Llegó un momento en que tenía, por ejemplo, 4.000 fotos indígenas del CHAC y las tenía yo porque fui consultando archivos. Primero trabajé todo el proyecto de socialización con las comunidades, pero que también podía generar un archivo que pudieran consultar los otros investigadores. Entonces ahí es que surge el archivo del NEDIM con fotos propias, por decir propias, originales que teníamos porque nos donaban. Y con las copias de las imágenes que obviamente en el archivo está consignado que esa imagen fue obtenida de tal archivo, ¿no es cierto? Perfecto. Actualmente el NEDIM tiene el archivo dentro del instituto y dentro del NEDIM tiene como dos categorías, algunas que pueden ser de consulta pública porque tuvimos los derechos. Hay gente que dona, por ejemplo, el caso que trabajamos en el Parque Nacional Muruguya, que nosotros hicimos como el trabajo de puesta en valor y obtuvimos las copias, ellos quedaron con los originales después de la puesta en valor y nos cedieron la posibilidad que el público consulte ese archivo. Pero hay fotos que nos cedieron para las investigaciones que no están disponibles para el público. Entonces hay dos categorías, que hay algunas que no están disponibles para consulta pública y hay otras que... Igual que Mariana en la otra universidad arme, algo más o menos así. Y muchos de los documentos que recopilamos y pusimos en una base de datos, diez años después, la única huella que hay de ellos es nuestra base de datos. Porque agarramos, por ejemplo, fotografías de 50 años de las ciudades, de las municipalidades alrededor de la ciudad que estábamos. Y las alcaldías ya tiraron eso, perdieron eso, porque eran por veces documentos que estaban en un marco en la pared del salón y eso se fue. Lo único que sobró fue el trabajo que hicimos de acopiar o de copiar y acopiar. Es genial, porque ahí concentras todos en un núcleo temático. Porque un antropólogo o la familia de un antropólogo tiene cien fotos de principios del 20, de los indios no sé qué. Eso en esa familia no va a tener ningún uso social, pero si está en el núcleo la gente va a poder usar. Sí, sí, sí. Sobre todo para nuevas investigaciones porque como que van surgiendo. Nosotros tenemos ahí en el instituto varios grupos de investigación de varios temas. Cuando tienen que consultar, consultan el archivo del NEDIN hasta donde tenemos. Nos falta una buena organización del archivo y una digitalización de todo lo que hay que todavía no está hecho porque no hay personal para hacerlo. En un momento lo hacíamos nosotros como podíamos, pero no es nuestro trabajo. Eso sí falta mucho. Hay una persona en biblioteca que es la que está a cargo pero atiende al público o está a cargo de la biblioteca y hace también el trabajo en el archivo. O sea, que falta mucho. Sí, falta un montón. De hecho, nosotros, o sea, Mariana que está hace mucho tiempo en este campo pero particularmente yo que me incorporé más tarde. Nosotros no tenemos tampoco la formación para trabajar con los archivos y con la fotografía. Es como todo un campo que hay que aprender. No tenemos un personal capacitado para eso. por ejemplo, yo que trabajo fotografía o imágenes de prácticas religiosas me iba encontrando así como Mariana. Por ejemplo, el convenio con el Parque Nacional surgió porque me fui a una localidad que es una localidad del interior de Corrientes donde está la sede del Parque Nacional y allí encontramos fotos tiradas en unos cajones, un montón de fotos que formaban parte del patrimonio de quien donó las tierras para el parque y después posteriormente desde la conformación del parque en adelante. Y dentro de eso, que había un montón de fotos que no eran de mi interés, de mi tema, había creo que seis fotos que a mí me servían. Pero a partir de eso, de ver el desastre, surgió como el convenio para hacer esa puesta en valor y como particularmente yo me metí en un campo que por ahí no es el mío, que tiene que ver con trabajar con el archivo, trabajar con los materiales fotográficos, hacer la investigación para el ordenamiento, para todo eso, pero en realidad uno llega porque tiene un tema de investigación como Mariana, llega porque le interesan las fotografías de indígenas y a partir de eso que se van construyendo estos convenios. La puesta en valor de colecciones fotográficas es como otra línea que la hacemos como anexo. Ellos, por ejemplo, trabajaron con colecciones privadas de fotógrafos. Bueno Andrés, te dejamos. Bueno. Un gusto conocerte y... Igualmente. Chao, chao. Esta fue una actividad de mi investigación de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires bajo la supervisión de la profesora Andrea Cuarterolo. Gracias por tu participación y hasta pronto en el próximo video.